Hoy en Draw My Life, George Floyd. Está en todas las noticias y en todos los titulares. El pasado 25 de mayo sucedió un acontecimiento terrible que terminó con la vida del hombre afroamericano George Floyd en la ciudad de Minneapolis, en Estados Unidos. Un suceso que ha desencadenado fuertes protestas en todo el país. George Floyd creció en la ciudad de Houston, participó en el equipo de fútbol americano de su instituto y también fue jugador de baloncesto en la universidad. En el año 2014, Floyd se mudó a Minneapolis, donde fue guardia de seguridad para restaurantes durante 5 años. En el momento de su muerte, había perdido recientemente su trabajo en consecuencia de la pandemia del COVID-19. El incidente ocurrió cuando, en un supermercado de Minneapolis, uno de los trabajadores llamó a la policía para informar que George Floyd había intentado usar un billete falso de 20 dólares. Cuando la policía llegó al sitio, se encontraron a Floyd dentro de un coche y sospecharon que estaba ebrio, así que le pidieron que saliera. Según el primer informe de los hechos, cuando Floyd salió del vehículo, se resistió a lo que le pedían los agentes e incluso hubo forcejeo cuando estos intentaron detenerlo. Entonces, los agentes le pusieron las esposas y lo tiraron al suelo. Uno de ellos le puso la rodilla en el cuello durante 7 minutos, causando la muerte del hombre de 46 años. Sin embargo, un testigo de lo ocurrido logró capturar el momento con el móvil. El vídeo fue subido a las redes sociales, donde llamó la atención de los usuarios. Poco después salieron a la luz más vídeos del incidente desde otros ángulos. Y en ellos se desmentía la información que habían dado los policías, ya que Floyd nunca se resistió a las peticiones de los agentes. Esto provocó una fuerte respuesta por parte del público, que pedía justicia por Floyd. El incidente fue visto como otro caso de violencia policial de agentes de raza blanca hacia una persona de raza afroamericana. El público pedía el arresto de los agentes involucrados y que fuesen llevados a prisión, tomando así responsabilidad del homicidio de una persona inocente. El viernes 29 de mayo, el policía Derek Chauvin fue detenido y acusado de asesinato en tercer grado y homicidio. Chauvin es el agente que mantuvo su rodilla colocada sobre el cuello de Floyd durante 7 minutos. Mientras tanto, los otros tres agentes no han recibido ningún cargo o detención, salvo ser despedidos de sus trabajos. Esto último provocó descontento en el público americano y pronto se organizaron protestas. Las primeras sucedieron en la ciudad de Minneapolis, pero pronto más localidades americanas se unieron a la lucha. Chicago, Nueva York, Los Ángeles, Washington y muchas más en todo el país. Sin embargo, las protestas han derivado en disrupciones, saqueos de tiendas y violencia. Algunos asistentes han conseguido capturar momentos en los que los agentes de la policía atacan a los protestantes con gas lacrimógeno y balas de pintura. La poca respuesta por parte del gobierno hacia la muerte de George Floyd y las detenciones de los agentes solo han aumentado el enojo del público y han hecho que la lucha por justicia sea más intensa. También se han dado protestas pacíficas en las que no se ven policías atacando a los protestantes, pero el movimiento Black Lives Matter es ahora el foco de atención. Este movimiento defiende que, al igual que la raza blanca, las vidas de la raza afroamericana también importan y el racismo no debería existir, menos viniendo de parte de los cuerpos de policías. George Floyd no es el primer caso de violencia policíaca y no es el primer caso que deriva protestas masivas por todo el país. Las protestas siguen ocurriendo y la lucha por justicia aún continúa. En este momento debemos unirnos y ayudar, en la medida que podamos, a las comunidades que más lo necesitan. Recuerda dar like a este vídeo y si no quieres perderte ninguno, suscríbete. Hasta el próximo vídeo.